¡Muip! ¡Muip! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Conocen los Meca Builders. ¡Bien, Meca! Mecaavi, Meca Elmo y Meca Come Galletas llegaron para salvar el día. ¡Hola! 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 ¡Vamos! No hay problema demasiado pequeño. ¡Meca pequeño! O demasiado grande. ¡Oh! ¡No! Meca Grandes, Meca Elores, Meca Girantes. No te pierdas la nueva serie Meca Builders por Cartoonito y HBO Max. ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. ¡Es Bocoyo! ¡Oh! 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 ¡Qué maravilla, Pato! ¡Ja, ja, ja! Y todo gracias a tu teléfono. ¡Poco Show! ¡En Cartoonito! ¡Prepárense! ¡Para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la piel! ¡Toma San Friends! ¡Está de vuelta! ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas! ¡Mía! ¡Persy! ¡Mi Celicana! ¡Dos a bordo! ¡Para nueva música! ¡Muchas risas! ¡Y grandes amistades! ¡Chócala! ¡Toma San Friends! ¡All engines go! ¡Está en Cartoonito! ¡Cartoonito! ¡Cartoonito! ¡Cartoonitoito! ¡Está en el árbol de la amistad! ¡Oh, Cartonito! ¡Oh, Cartonito!